¡Suscríbete al canal! Sí Anda, quita eso, que necesito desahogarme, ponme algo más movido Así está bien Sí, sí, muy bien ¿Necesitas algo más? No, estoy agotada, hoy ha sido un día horrible, pero horrible de verdad, ¿eh? Está entrando una llamada de Raquel, te la paso No, bueno, sí, ay, no sé qué hacer Raquel siempre te pone muy nerviosa Ya, pero es que es mi amiga, es mi mejor amiga A lo mejor, me viene bien hablar con ella Yo sé lo que a ti te viene bien Necesitas descansar y que alguien escuche tus problemas sin agobiarte con sus problemas propios Es verdad Moira, siempre tienes razón ¿Quieres que prepare algo sencillo en el microondas? No, no, no tengo mucha hambre De acuerdo, pero alimentarse es importante para la salud Bueno, venga, vale, pero no me hagas mucha cantidad Que mi madre siempre me adiborra comida, ¿eh? Sabes que siempre pongo la cantidad correcta En realidad, contigo es con quien me siento más a gusto Siempre sabes lo que necesito en cada momento Ay, no salño ya Hoy ha sido un día horrible, pero horrible de verdad, ¿eh? ¿Hablas de Mabel? Sí, Mabel, mi hermanita La perfecta, la guapa, la lista, la dulce, la sabelotodo Pero hoy, hoy se ha pasado, ¿eh? Puedes contar, Mabel, si te pide Estaba yo con mis amigas en el recreo Hablando de nuestras cosas, de los que nos pasan el día a día Y ha venido ella con una foto de cuando yo era pequeña ¿Te acuerdas Moira de cuando yo era pequeña? Esa niña regordeta Pues la ha enseñado Y el graciosillo de Pedro Agobió y la ha enseñado a todo el mundo Solo ha hecho falta hacerle fotogopio y repartirla Una humillación Que esto no se lo voy a perdonar en la vida Jamás Pero es que jamás quiero volver a verla, ¿eh? Bueno, ¿quieres que haga algo? Pero, ¿qué vas a hacer tú? Si eres una máquina No sabes lo que es sentir humillación Pero sé lo que te hace sentir bien Y conozco la verdad ¡Qué graciosa! Este momento me ha venido genial hablar contigo ¿Ves? Hasta me he puesto de mejor humor Mañana seguro que no se acuerda ni de mi foto ni de nada Seguro que pasa cualquier otra tontería ¿A que sí, Moira? Moira Moira, ¿te has desconectado? No, no, perdona Estaba ocupada en organizar una parte de mi sistema Máquina Que hay capacidad de desconectarse A veces me gustaría ser una de ellas Moira, ponme la tenis Mientras voy a buscar esto tan rico que más preparado Nos comunican desde nuestros servicios informativos Que se acaba de producir un extraño accidente En uno de los edificios más modernos de la ciudad Nuestro reportero, Izan, se encuentra en el lugar de los hechos Adelante, Izan Buenas tardes desde el edificio inteligente, Moira Así es, Nerea Una joven ha aparecido muerta en extrañas circunstancias Al parecer, el ascensor se descolgó Y el sistema de frenado automático no funcionó Como consecuencia, una joven ha perdido la vida Gracias, Izan Según nos han informado El error parece provenir del sistema de inteligencia artificial Que gobierna el edificio ¿Es así? Así parece ser, Nerea Todo indica que la inteligencia artificial, Moira Izan, Izan, ¿estás ahí? ¿Qué ocurre? ¡Maila, abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¿Quieres que juguemos a alguien? ¿Quieres que echemos una partida? Acción Listo Al parecer, el sistema automático ha enfrenado ¿Quieres que chingues una partida? ¿Ves? Este ratito me ha servido muchísimo Y no me acuerdo de qué cosa Moira, ¿te has desconectado? ¿Cómo? Moira, ¿te has desconectado? ¿Quieres que echenos una partida?